Hola, ¿cómo han estado? Yo he estado muy mal, igual que todos. Acabo de salir de mi clase, entonces mi cerebro no funciona para nada, nunca funciona de todas maneras, pero hoy quiero hacerme un maquillaje que he visto en internet, que es algo así, es como... algo así. Hace unos días fue mi cumpleaños. ¿Notaron algo raro en mi cabeza? Tengo demasiado maquillaje y la mayoría no lo uso. Voy a empezar con lo que siempre empiezo, que son las cejas. Últimamente no me las he estado maquillando tanto, porque pues tengo el cerquillo, ¿no? Entonces no, no importa demasiado si no me las hago o si sí me las hago, pero me las voy a hacer por si acaso. Quiero pasar ya rápido a hacerme la sombra, así que me voy a poner mi corrector de ojos y vuelvo rápido al toque. Así. No debería estar usando sombras chinas, pero aquí estoy, sigo viva. No se me ha caído. No se me ha caído el ojo. Voy a usar este negro, pero también quiero usar este amarillo y un naranja, que aquí no tengo. Quiero que ignoren esa paleta. Voy a usar esta naranjita de acá, que es como un durazno, y lo voy a combinar con el amarillo. Quiero usar este corto tiempo en blanco para decirles de que yo no sé absolutamente nada de cómo hacer este maquillaje, así que no lo tomen de ejemplo. Gracias, pueden seguir viendo el video. Voy a usar el negro de la otra paleta. La primera cagada. ¡Ay, qué feo se ve! Hasta aquí terminó el video. Gracias, chicos, por ver. Suscríbanse. Me lo voy a empezar a difuminar y pues, ojalá se arregle. Ojalá se arregle, porque yo no sé hacer esto. Voy a empezar usando la sombra naranja, que es media durazno. Y voy a empezar a difuminar toda la parte de arriba. Siento que yo y mi maquillaje no nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo. No. Voy a llorar. Ah, bueno. Aquí me olvidé de decir que estaba poniendo la sombra amarilla, pero me di cuenta que no se veía de todas maneras. Voy a hacerlo en el otro abajo y veo qué pasa. Me pienso jalar la sombra negra por abajo y difuminarlo con... Voy a empezar con la piel, como me acostumbro. Ya lo veo como si hiciese 500 videos. Debería empezar a hacer más videos, pero... La vida es muy complicada, es... Me acabo de acordar de que no me puse primer. No importa, la vida continúa. La ecozón, dijo BTS. Lo voy a enseñar. Ya me empezó a gustar cómo está quedando. Ahora sí voy a agarrar mi sombra negra y la voy a poner abajo y ojalá... Que no pase nada malo. Ya no quiero nada, ya. Nunca me había hecho esto en la cara. Ahora sí me lo voy a difuminar, ya. Voy a usar el naranja. Creo que está bien. No voy a completar los ojos, así que voy a rizarme las pestañas y voy a ponerme pestañas. Regreso a continuar con el resto. Creo que esta está más larga que esta. Por estar metida en la música, me olvidé decirle que me estaba poniendo el lápiz blanco en línea de los ojos. Esa cosa es la línea de agua. Voy a hacer un contour un poquito, pues, disimulado para no recargar tanto mi cara. Demasiado. Bueno, está bien, ¿sí? Me olvido mucho de decirles ciertos pasos. Aquí me estaba poniendo blush medio naranja para que combine con mis sombras. Mi cara. Los labios me los voy a hacer nude porque siento que ya me recargué la cara totalmente. Entonces voy a usar la misma sombra naranja y la voy a transformar y voy a hacer así. Ya lo estoy haciendo ya. Sí se ve nude. Voy a agarrar un poco de marrón para... Ajá, para eso. Voy a ponerme iluminador ahora. Voy a ponerme un poquito más crema. Ahora sí, voy a ponerme un outfit. Me voy a solucionar el cabello y regreso para mostrarles todo completo. Voy a ponerme el tío. ¡Gracias!